Presidenta del Comité Jurídico Interamericano. Es una pincelada sobre el currículo de la doctora Correa. Es abogada de profesión, asesor y litigante en temas de derecho público y árbitro de controversias contractuales en que es parte del Estado. Integra la lista de árbitros nacionales del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y es miembro del Grupo Nacional de Colombia ante la Corte Permanente de Arbitraje de la AID. Ha ejercido la docencia universitaria en las principales universidades de Colombia en el ámbito del derecho público y al mismo tiempo ha desempeñado cargos en la actividad judicial, habiendo sido magistrada del Consejo de Estado de Colombia, procuradora delegada ante el Consejo de Estado, ministra de Justicia y del Derecho de su país. La doctora Correa, miembro del Comité Jurídico desde el 2015, fue relecha el 2018 por la Asamblea General para el periodo 2019-2022 y el pasado 10 de agosto el Comité la eligió como su presidenta siendo la primera mujer a ocupar dicho cargo en su historia. La doctora Correa, si me gusta tenerla con nosotros, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludo especial a todos los delegados y delegadas. Como presidenta del Comité Jurídico Interamericano, procedo a hacer, a través de este informe, una síntesis del trabajo realizado por el Comité. En primer lugar, nuestro reconocimiento, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, embajador Leonidas Rosa Bautista, representante permanente de Honduras ante la OEA, y a los miembros aquí presentes por este espacio de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos que nos permite presentar el informe anual de las actividades emprendidas y de las acciones realizadas por el Comité Jurídico Interamericano en el año 2018. Este comité es uno de los órganos principales por medio de las cuales la OEA realiza sus fines. Este comité sirve de cuerpo consultivo de la Organización en Asuntos Jurídicos, promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional y estudia los problemas jurídicos referentes a la integración y armonización de las legislaciones nacionales, teniendo en cuenta la realidad continental en la que coexisten el derecho continental y el común lobo. Este comité está integrado por 11 juristas nacionales de los Estados miembros. En este momento, por los doctores Luis García Corrochano Moyano, es nuestro vicepresidente de nacionalidad peruana, el doctor Carlos Mata Praez, uruguayo, el doctor José Antonio Moreno Rodríguez de Paraguay, el doctor Duncan Hollis de Estados Unidos, el doctor Alex Richard de Haití, el doctor Miguel Ángel Espeche Gil de Argentina, el doctor Íñigo Salvador Crespo de Ecuador, el doctor Milenko Bertrand de Chile, la doctora Mariana Salazar de México, el doctor George Bandeira Galindo de Brasil, y tal como lo ha mencionado el señor embajador Rosa, yo que provengo de Colombia. En el año 2018, el comité celebró dos periodos ordinarios de sesiones. El primero fue realizado entre el 26 de febrero y el 2 de marzo en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, mientras que el segundo tuvo lugar entre el 6 y el 16 de agosto en la sede del comité en Río de Janeiro, Brasil. Queremos aprovechar esta oportunidad para manifestar nuestro especial agradecimiento al gobierno de México por las facilidades brindadas en la celebración de la sesión de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país. Como es costumbre, en ocasiones en que sesionamos fuera de la sede, el comité pudo realizar encuentros con variadas entidades nacionales que se desempeñan en ámbitos ligados al derecho internacional o al sistema interamericano, y en ese sentido tuvimos la ocasión de encontrarnos con distinguidos funcionarios públicos de varias dependencias, entre los cuales hubo representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Gobernación y miembros de la Comisión de Asesores Externos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, los miembros del comité participamos en un conversatorio con profesores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizamos una visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sosteniendo una reunión con el ministro Javier Lainez Potisek. Dichos encuentros permitieron debatir e intercambiar opiniones sobre los temas en la agenda del comité o de interés para las autoridades nacionales y miembros del sector académico. Aprovecho la ocasión para instar a aquellos estados interesados en organizar una sesión del comité en sus respectivos países para que nos lo hagan saber pues los beneficios de llevar al comité jurídico interamericano fuera de su sede se refieren a las importantes oportunidades de intercambio de experiencias y conocimientos. En el curso del año 2018 y en lo que va del 2019 el comité ha adoptado dos importantes documentos una guía práctica de aplicación de la inmunidad jurisdiccional de las organizaciones internacionales y una guía sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales en las Américas. La guía práctica de aplicación de la inmunidad jurisdiccional de las organizaciones internacionales adoptada en agosto y distribuida a los estados en septiembre de 2018 propone diez lineamientos destinados a atender aspectos específicos de las inmunidades en temas relativos al objetivo el alcance y los límites de la inmunidad jurisdiccional. los medios de solución de controversias y sus características la observancia del ordenamiento jurídico interno la comparecencia ante tribunales nacionales la inmunidad de ejecución y la renuncia a la inmunidad de jurisdicción. En su elaboración el Comité Jurídico Interamericano tuve en consideración las mejores prácticas de los estados las organizaciones internacionales y los tribunales internacionales y nacionales. Por medio de esta guía el Comité espera colaborar con los estados miembros las organizaciones internacionales y los tribunales en las diversas etapas de adopción de futuros acuerdos incluyendo la negociación y la solución de controversias. Por su parte la guía sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales en las Américas tiene por objeto impulsar aspectos sustantivos en la materia proponiendo soluciones novedosas que se basan fundamentalmente en los instrumentos existentes tanto a nivel universal como regional a vida cuenta de las disparidades existentes en materia contractual en los países de la región. Por ende el Comité busca apoyar de manera concreta la armonización jurídica y estimular la integración económica el crecimiento y el desarrollo en el continente. Se espera que legisladores órganos jurisdiccionales y las partes en un contrato utilicen las soluciones propuestas por la guía y examinen sus respectivos regímenes jurídicos internos en materia de derecho aplicable a los contratos. La comunidad internacional de expertos y académicos ha recibido de una manera muy positiva este aporte del Comité a pesar de haber sido adoptado en febrero del presente año ha sido acogido con satisfacción por organizaciones tales como la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado y la Sección de Derecho Internacional de la American Bar Association. Si bien la guía ha sido distribuida en el mes de febrero en su versión en inglés y en este mes en español esperamos que los órganos políticos de la organización puedan tomar conocimiento y que los representantes de los estados puedan transmitirla a sus cancillerías y servirse de este trabajo que incorpora los avances más recientes en la materia y ha sido el fruto de un amplio proceso de consultas entre expertos. En lo que respecta a ambos documentos solicito muy respetuosamente que sean debidamente considerados por parte de los órganos políticos de la organización. Teniendo en cuenta la aprobación de los dos temas antes mencionados la agenda actual del comité está constituida de nueve temas tres de los cuales corresponden a mandatos de la Asamblea General reunida en Washington en junio de 2018 a saber recibos electrónicos para productos agrícolas protección de datos personales y acceso a la información pública. Por otra parte el comité incorporó tres nuevas relatorías por iniciativa propia ciberseguridad o seguridad cibernética interferencias extranjera en el proceso electoral de un estado una amenaza a la democracia y la soberanía de los estados respuestas del derecho internacional y disolución y liquidación de las sociedades por acciones simplificadas. Asimismo el comité decidió mantener en su agenda el tratamiento de los siguientes tres temas aplicación del principio de convencionalidad acuerdos vinculantes y no vinculantes y eficacia de las decisiones judiciales extranjeras a la luz de la convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros. En nuestra función de difusión del derecho internacional durante el 93 periodo ordinario de sesiones realizado en su sede en Río de Janeiro Brasil el comité organizó dos eventos de gran importancia así el 15 de agosto el comité celebró la octava reunión conjunta de los consultores jurídicos de los ministerios de relaciones exteriores de los estados miembros de la OEA cuyo objetivo principal como ha sido la tradición es identificar temas de interés para la región que puedan ser objeto de codificación y desarrollo progresivo por parte de este órgano tanto en derecho internacional público como privado tras una amplia convocatoria la reunión conjunta congregó a consultores jurídicos de cancillerías de 10 estados miembros de la OEA a saber Argentina Bolivia Brasil Costa Rica Ecuador Haití Estados Unidos México Perú y Uruguay también participó una delegación de la Comisión de Derecho Internacional de la Unión Africana el comité jurídico celebra este tipo de reuniones cada dos años y quiero desde ya lanzar la invitación para la octava reunión que tenemos la intención de organizar en agosto de 2020 oportunidad en la cual esperamos contar con un mayor número de participantes especialmente de las cancillerías de los países del Caribe y de Centroamérica considerando que no hemos tenido presencia de dicha región Comprendemos que es un esfuerzo importante para los estados puesto que el comité no tiene capacidad financiera para apoyar la presencia de los consultores jurídicos pero instamos a consultar los informes que se han elaborado con relación a dichas reuniones para determinar la pertinencia que estas actividades pueden llegar a tener en el ámbito del derecho internacional privado el comité efectuó el 16 de agosto una reunión con representantes de la conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado con el objetivo de evaluar los métodos de trabajo coordinar esfuerzos entre ambas instituciones de manera de evitar duplicaciones y determinar el valor añadido que la región podía aportar a los esfuerzos de codificación y difusión del derecho internacional privado a nivel global el evento contó con la presencia del propio secretario general de la conferencia doctor Christoph Berrasconi y los consultores jurídicos lo cual permitió un rico intercambio e importantes conclusiones para los trabajos futuros del comité jurídico interamericano las discusiones de ambos eventos han sido incorporadas en el informe anual entre las visitas recibidas durante el periodo de sesiones del mes de agosto el comité acogió la presencia de académicos provenientes de México Brasil y Chile así como de autoridades nacionales tales como Francisco Reyes superintendente de sociedades de Colombia y César Manuel Vallarta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección y Protección de Datos de México de igual manera el comité recibió la visita de representantes de organizaciones internacionales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y de la Comisión de Derecho Internacional de la Unión Africana Como en años anteriores el comité celebró su tradicional curso de Derecho Internacional con el apoyo del Departamento de Derecho Internacional en Río de Janeiro Brasil entre el 6 y el 24 de agosto de 2018 en esa oportunidad asistieron 44 alumnos procedentes de diferentes países del hemisferio de los cuales 20 recibieron un apoyo económico de la OEA para su participación este curso tiene por objetivo reflexionar debatir y actualizar diversos temas en materia de Derecho Internacional Público y Privado así como de los nuevos desarrollos jurídicos en el sistema interamericano para el presente año se prevé una nueva edición del mismo que tendría lugar el 22 de julio al 9 de agosto de 2019 necesariamente debo referirme en este momento al presupuesto del comité lamento comunicarles nuestra preocupación respecto de la propuesta que ha sido presentada el pasado jueves 4 de abril en la cual se disminuye en más del 35% el presupuesto anual del comité al pasar de 359.200 dólares a 219.500 cuando el costo solo de las sesiones del comité que apenas corresponde a dos y media semanas al año es del orden de 225.000 dólares frente a tal recorte no estaríamos en condiciones de sesionar el próximo año vale mencionar que la Comisión de Derecho Internacional de la ONU nuestra homóloga en el tema sesiona 11 semanas al año previo a esta propuesta de presupuesto presentada por la Secretaría General nosotros incluso habíamos considerado la posibilidad de solicitar un esfuerzo financiero para que fuera aumentado nuestro presupuesto el comité desde hace 10 años esto es desde el 2009 no cuenta con un secretario en su sede mientras que otros órganos tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la CIDH cuentan con un secretario ejecutivo como mínimo entre el 2013 y el 2016 el Departamento de Derecho Internacional obtuvo un aumento en su presupuesto que permitió contratar a una persona que recibía contratos temporales pero dicho monto no ha sido renovado el costo de un funcionario de rango P4 para que hiciera las veces de secretario en la sede del comité es del orden de 150 mil dólares en este contexto junto a dicho refuerzo esperamos que por lo menos se mantenga el presupuesto actual y se evite cualquier reducción y se nos permita así seguir sesionando dos veces por lo menos al año durante dos semanas y media como lo hemos venido haciendo señor presidente quiero reiterar la entera disponibilidad de los miembros del comité en continuar trabajando a favor del desarrollo del derecho internacional teniendo en consideración el impacto que los trabajos pueden tener en los ciudadanos y sociedades de las Américas y el mayor interés de los estados a la luz de los mandatos que la asamblea general tenga a bien establecer el próximo periodo de ordenamiento de derecho internacional de la secretaría de asuntos jurídicos cuyos funcionarios nos otorgan su contante apoyo en el seguimiento a nuestras labores el informe anual del comité ha sido publicado y distribuido en forma electrónica por lo demás la información sobre los desarrollos jurídicos del comité y las actividades aquí descritas pueden ser consultadas en la página web del comité jurídico asimismo el departamento de derecho internacional ha publicado un volumen de este informe cuya versión en español e inglés ha sido distribuida a las delegaciones en el curso de mi exposición gracias por su atención gracias presidente muchísimas gracias doctor gracias 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 gracias